En China los vestidos tradicionales de las novias son de color rojo, la gente solo viste de blanco en los funerales. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Ok, primero ya sé que me veo chistoso con mis trencitas, pero ¿a poco no parezco un osito? Bueno, en fin, chicos, en este video les voy a enseñar cómo limpiar sus brochas, porque cuando te maquillas con brochas, a veces las brochas tienden a guardar los aceites y la mugre que tienes en tu cara por si no te la lavas bien. Así que es muy importante que las limpien, especialmente las brochas de base, porque esas son las que usas mucho más. Así que en este video les voy a enseñar unas formas sencillas para que ustedes puedan limpiar bien sus brochitas y queden súper, súper limpias para que las puedas usar sin ningún problema y para que no te salgan ningunas espinillas. Por cierto, chicos, por si no vieron el video pasado, hice un sorteo porque llegamos a los 10 mil suscriptores. Así que no se lo vayan a perder, igual les voy a dejar el link al final de este video para que lo vean y para que vean todos los premios que voy a sortear porque están increíbles. Así que si están interesados en cómo limpiar sus brochas, entonces por favor sigan viendo. La primera forma para lavar tus brochas es usando jabón líquido de trastes, más aceite de oliva. Solamente pon dos partes iguales de jabón y del aceite. Vas a enjuagar tu brocha y después mezclas de esta manera. Usa tu mano para limpiar en movimientos circulares, como ves aquí. Luego enjuágala, exprímela con cuidado y con tu mano forma tu brocha. Y usa la misma técnica para las brochas chiquitas. Ahora les voy a enseñar cómo hacer esta tabla limpia brochas para que queden muy limpias. Lo único que necesitas es silicón y una tablita de preferencia de plástico. Con mucho cuidado vas a empezar a hacer puntitos grandes o chicos. Yo hice grandes de un lado para mis brochas más grandes y puntitos pequeños para las más chicas. Puedes hacer las figuras que tú quieras. Como ven, yo hice estas curvas, estas rayitas y para terminar más puntitos. Y así queda mi tablita. Y para limpiar tus brochas, mete tu brocha en el aceite y jabón. Y como lo hiciste con tu mano, haces lo mismo en tu tablita. Límpiala en movimientos circulares o de esta forma. Vean cómo limpia. La verdad es que las deja muy bonitas. El jabón de trastes va a limpiar y eliminar todas las bacterias de tus brochas. Mientras el aceite de oliva las acondiciona. Te recomiendo que uses jabón antibacterial de trastes. Otra forma de limpiarlas es con dos partes iguales. De aceite de oliva y shampoo de bebé. Aclaro que no estoy usando aceite de bebé porque pensé que tenía. Pero usen shampoo de bebé, ¿ok? Bueno, con la misma técnica, límpienlas con su tablita o con su mano. La última forma para limpiarlas es utilizando un jabón. De preferencia, usen un buen jabón para esto. Un jabón que no reseque las brochas. Vas a mojar tu brocha y con movimientos circulares ve limpiando tu brocha hasta que no le salga ningún tipo de mugre. Enjuágala muy bien y fórmala con tu mano con mucho cuidado. Y si tienes un tipo beauty blender o de esas esponjitas, igual enjuágala y vela limpiando con tu jabón. Y ahora vamos a secar nuestras brochitas. No las vayas a dejar secando nunca acostadas porque el agua puede despegar el pegamento y se pueden soltar los pelitos de las brochas y arruinarlas. Tienes que secarlas a un ángulo como ves aquí, para que el agua baje y no las arruinen. ¿Sí ven? Otra forma de secarlas es usando una tablita o lo que sea. Ponle unas liguitas como ven aquí y acomoda tus brochas de esta manera. Y ahora déjala secando así paraditas. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se te olvide darle like si te gustó este video. Si tienes otros métodos de cómo limpiar tus brochas, por favor déjenmelo saber en los comentarios de abajo. No se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos videos. Y bueno chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.